El Ejército de la Biblia La Biblia Cuidado, tranquilo A ver Gracias ¿Está bien? ¿Ya me lo es? Buenísimo ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Mirá Haciendo orden encontré esto ¿Te acordás? ¿Te acordás? Mírenme ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Te preocupás? ¿Tú que siempre con tu amiga? Tú la viva de la escuela Tú la eterna primavera ¿Tú que con mirarme muero? ¿Tú que sabes que te quiero? Con tu lápiz labial ¿Qué te hace igual? A esta actriz famosa Una luna rosa Puedo lograr Me falta respirar Te siento dentro siempre Y aunque ya no estás Caminas como si Si fueras solo tú Como viste en cine Como en un desfile Y de tus ojos Solo sale luz Mientras de mis ojos Solo sales tú Tú que mueves Tú que mueves los planetas Tú que siempre vas de atleta Tú que nunca te preocupas Tú que siempre con tu amiga Tú la viva de la escuela Sola eterna primavera Y tú que con mirarme muero Tú que sabes Que te quiero Que te quiero Que te quiero Que te quiero Te quiero Te quiero Tú que mueves los planetas Tú que siempre vas de atleta Tú que nunca te preocupas Tú que siempre con tu amiga Tú que siempre con tu amiga Tú la viva de la escuela Tú que siempre te preocupas Tú que nunca te preocupas Tú que siempre con tu amiga Tú la viva de la escuela Tú la eterna primavera Tú la eterna primavera Y tú que con mirarme muero Tú que sabes que te quiero 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 Que te quiero